Hola, muy buenas y saludos. ¿Hay algún riesgo que no se arriende los departamentos? ¿Qué seguridad nos dan ustedes y que no haya muchos meses de vacancia? ¿Qué es mi mayor miedo? Pagar a los dividendos desde mi bolsillo. Alexander, excelente pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta porque me da la posibilidad de explicar un poquito mejor cómo funciona el programa de Rental y cómo se calcula los ingresos totales promedio anual sobre los cuales tú calculas si es que va a ser rentable o no va a ser rentable tu negocio y más importante aún, si es que efectivamente se paga solo o no. En esto quiero decirte que Juan Carlos y yo, más Juan Carlos que yo, somos muy rigurosos. Y no le preguntamos cuánto es el precio del arriendo de un huésped en Riviera Maya o en este sector barrio área donde está localizado el proyecto, al vecino de la esquina o tampoco le preguntamos al hotel, ¿ok? Utilizamos dos fuentes de información. Para este proyecto en particular utilizaremos dos fuentes de información. Anteriormente utilizábamos solamente una fuente de información. La primera, la que usamos antes y seguimos utilizando para este, se llama AirDNA. Lo voy a poner aquí en pantalla. Es una plataforma que tiene obviamente una versión gratuita y una versión pagada. Nosotros tenemos la versión pagada por razones obvias y hasta que se encuentre aquí en pantalla. Se llama www.htdps.slash.slash. www.airdna.co. No es .com, es .co. ¿Bien? Esa plataforma es una plataforma que cuando tienes la versión pagada te da acceso a estadística dura del arriendo de huéspedes de plataformas estilo Airbnb, Booking, Tribago, Despegar y una infinidad, cientos de otras motores de búsqueda hotelera que existen hoy en día en el mundo para un barrio o sector o área específico. Entonces, si tú quieres calcular, por ejemplo, el centro de Playa del Carmen, ¿no es cierto? Este cuadrante, ¿no es cierto? Estás, quiero calcular estas 18 cuadras a la redonda. Y habrán, entonces tú no calculas por 3 o 4 propiedades. Tú calculas 18.000 propiedades. De esas 18.000 propiedades, calculas la que son exactamente la tipología o la más cercana a la tipología que te estás queriendo invertir tú. Un dormitorio o un baño. Dos dormitorios, dos baños. La que tú estés estimando en invertir. Y la plataforma tiene que entregar 4.000 resultados con la ocupación prepandémico, con pandemia, durante pandemia, pospandemia. O sea, todo el periodo completo. Y lo puede hacer, histórico para atrás, no se puede hacer hasta con demasiadas crisis hacia el pasado porque esto es una plataforma relativamente nueva. Este mundo de los motores de busqueda de hoteles tampoco es tan viejo. O sea, el más antiguo tiene 10 años, 15 años. Airbooking creo que fue el primero y tiene 15 años. No tenemos cómo mirar tanto historial para atrás. Pero 3 años, 5 años para atrás es más que suficiente como para poder tú estimar cuánto será hacia el futuro. Recordemos que yo no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Nadie la tiene. Por lo tanto, solamente tengo que analizar hacia atrás, ver el presente para estimar el futuro. Yo, en general, cuando intento hacer este tipo de cálculos, me presento 13 escenarios. Me presento el escenario más positivista, un escenario medio, y el peor escenario que se me podría presentar. Y si en el peor escenario que se me voy a presentar yo soy capaz de sobrevivir o estoy dispuesto a enfrentar ese riesgo, generalmente invierto, fíjate. ¿Cuántos meses soy capaz de enfrentar sin vacancia? Si la respuesta es ninguno, no invierto. Porque no estoy dispuesto a invertir en una propiedad en la que no soy capaz de enfrentar ni siquiera un pequeño obstáculo en el camino. Generalmente invierto cuando soy capaz de resistir mínimo 3, ojalá 6 meses de vacancia. La última inversión que hice era capaz de resistir como 36 meses sin vacancia. Porque era muy chiquitito el riesgo. Viene la propiedad pequeñita. Eso. La segunda fuente de información. Entonces, la primera es AirDNA, que es una base de datos gigantesca, la más grande del planeta. Hay versiones gratuitas y versiones pagadas. Nosotros tenemos las versiones pagadas y se paga por sector. La segunda fuente de información, particularmente en este proyecto, nos baseamos en la estadística pura que tiene el desarrollador específicamente para los programas de rentas que él mismo obtiene y tiene de su... Son dos empresas. ¿Bien? Es como que el desarrollador tiene su propio programa de renta. Este desarrollador ahora, el desarrollador de la próxima semana, es dueño de hoteles en México, es dueño de muchas tierras en todo lo que es la Riviera Maya y tiene, no sé, 27 proyectos de los cuales se encuentra desarrollando en este momento, no sé, 8 o 12. Desconozco las cantidades exactas. Lo que te estoy tratando de decir es que es grande. ¿Ok? Y, consecuentemente, dado que tiene sus propios hoteles, específicamente en Playa del Carmen, Cancún y próximamente en Tulum, conoce este mundo del rental y tiene sus propias estadísticas de sus propios proyectos, de sus propios rentas. Entonces está AirDNA, que es la base de datos de todos, que te da una referencia, pero luego tenemos que ir al área pequeña. Que en este caso en particular, dado que tenemos acceso a esa información, podemos ver exactamente cómo se arrienda por temporada. Ah, pero este tipo de propiedad, esta de un dormitorio en baño, o la que hicimos ayer, por ejemplo, hicimos un ejercicio de dos dormitorios, dos baños. Ya, pero hoy en verano, esta cantidad de noches, a este precio. Y luego en Semana Santa, esta cantidad de noches, a este precio. Y luego hay dos temporadas bajas, aquí y aquí, esta cantidad de noches, a este precio promedio. Entonces, ya no es una cosa, no es un promedio ponderado, que si bien es cierto, te permite visualizar una cantidad de noches, y precio por noche estimada del mercado, aquí ya estamos en el área pequeña. Y puedes estimar con bastante más precisión. Con eso dicho, siempre habrá un nivel de riesgo. Recordemos que los ingresos totales son precio por cantidad. No basta que yo te diga la ocupación, o desocupación, vacancia, la llamaste tú muy bien dicha. Debo además de eso, incorporar el precio. Es precio por cantidad. Eso te da los ingresos. Precio por cantidad te da los ingresos totales. Menos los costos totales, que a su vez son costos fijos, menos costos variables. Los costos fijos, fijos son. Y los variables son, dependiendo de la cantidad de noches que se ocupa de tu propiedad. Eso te da los ingresos totales, menos los costos totales. La última vez que fui a la universidad, me dijeron que eran las utilidades de una empresa. ¿Ok? Utilidades es igual a ingresos totales, menos costos totales. Tú debes maximizar tus ingresos totales, es decir, el equilibrio entre precio y cantidad y luego disminuir al máximo tus costos totales, menos tus costos variables. Dentro de los costos totales, los fijos, hay variables que se realicen una sola vez o una vez cada cierta cantidad de tiempo, una vez al año, una vez cada cinco años. Por ejemplo, renovación de mobiliarios, una vez cada cinco años. Y otros que son mensuales o cada vez que hay un huésped. Recambio de toallas, lavado de toallas, recambio de sábana, recambio de papel higiénico, aceite, sal, pimienta, esas cosas así. ¿Bien? Sachet de lavado de ropa y cosas por el estilo. ¿Se entiende? Entonces, no es que se me ocurrió a mí, no es que yo te pueda garantizar nada porque estás invirtiendo en un departamento que es tuyo, te vamos a decir dónde nosotros encontramos las inversiones, la inversión de la próxima semana. Te vamos a compartir toda la información para que tú puedas decir al final de la línea el que invierte es tú. El que invierte directamente con el desarrollador. No pasa por nosotros. Directamente pasamos el contacto directo. Te vamos a poner en contacto con un ejecutivo del desarrollador. Directo. Y nos vamos a ganar nosotros una comisión, por supuesto. Una vez que tú logres invertir, solo si logras invertir, hay un proceso de análisis. Esa reunión de... Esa reunión final es una reunión de análisis donde nosotros analizamos si tú sabes dónde te estás metiendo primero, que estén alineados tus intereses, lo que tú crees que estás comprando con lo que efectivamente estás comprando, asegurarnos de eso. Y, por supuesto, que realmente seas capaz de cumplir con el compromiso que significa comprometerte a, en tres años más, llegar a esta meta, que es pagos parciales o pagos, dependiendo de la forma de pago que se defina para esta inversión. ¡Gracias!